Buenas tardes, vamos saliendo de la sesión de ayuntamiento donde se aprobó la ley de ingresos y por ende también se aprobó un nuevo cobro, que ellos dicen que no es un impuesto, que es un derecho, pero a final de cuentas es un nuevo cobro. A partir de enero del 2025, a todos los que tengan un contrato con CPE, les va a llegar bimestralmente el cobro de 50 pesos más, por un cobro municipal. Hay que dejar en claro que esto no lo va a cobrar CPE, no se trata de que aumentó la luz, sino que el municipio le va a pedir ayuda a CPE para que lo cobren. En un año van a recaudar 24 millones más por el derecho al uso del alumbrado público. Sí, así como lo escuchan, a partir de enero del 2025 nos van a cobrar el derecho del alumbrado público. Nos queda una vía que vamos a explorar. A partir de mañana estaremos en el Congreso con los diputados y las diputadas para solicitarles que ahí en el Congreso no se apruebe esta ley, que no es justo que además de que aumentaron 9% todos los impuestos del municipio, van a aumentar las TEPA, las talas catastrales, también van a crear este nuevo cobro municipal. Y por más que tratamos y votamos en contra, no pudimos con la mayoría. Hay que reconocer que el licenciado Ramón González, registro también de este ayuntamiento, también votó en contra junto conmigo, pero pues fueron 11 votos a favor y dos votos en contra.